Hola y gracias por tomarte el tiempo para conocer un poco más sobre el Land Rover Discovery, uno de los vehículos más versátiles jamás producidos. La tracción a las cuatro ruedas de serie y la distancia al suelo le hacen líder en su clase, unido a la suspensión neumática de altura variable. Siete asientos para adultos de tamaño completo garantizan comodidad para todos los pasajeros y con una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas. Viene de serie con el sistema Gerain Response, para tener el mejor control en cualquier condición. Confortable cuando cae la nieve mientras otros tienen que cancelar sus planes. La reciente renovación ha traído una nueva parrilla y paragolpes delanteros, confiriendo un nuevo diseño al vehículo y mejorando aún más las tomas de aire laterales. Los modelos estándar utilizan tonos plateados y grises, mientras que los acabados R-Dynamic incluyen estos elementos con tonos más oscuros y los combinan con llantas de acabado oscuro para añadir mayor deportividad. Los faros delanteros LED de serie iluminan el camino que tenemos por delante con una luz blanca nítida y cuentan con luces de conducción diurnas distintivas. Los acabados HSE se benefician de las luces LED Matrix que crean un cono de sombra alrededor de otros usuarios de la carretera para no deslumbrarlos, pero mantienen una iluminación de luz completa en todos los demás lugares para una visión nocturna insuperable. El interior de la cabina es espacioso y refinado. La piel es de serie en toda la gama y utiliza materiales sostenibles para el medio ambiente. La nueva pantalla táctil de 11,4 pulgadas alberga el nuevo sistema de infoentretenimiento PV Pro de Land Rover. Listo para aceptar indicaciones en cuanto se entra en el vehículo, los menús de PV Pro permiten un fácil acceso a una amplia gama de funciones, navegación y medios de comunicación, información off-road y sensor de badeo, incluso conexiones directas a servicios de transmisión de música online. Las actualizaciones por satélite aseguran que PV Pro se mantenga siempre actualizado. Sin embargo, no necesitas entrar en los menús de la pantalla táctil para controlar la climatización. La despejada consola central tiene diales físicos que se desplazan elegantemente entre el control de la temperatura del habitáculo y las opciones de asientos calefactados con una simple pulsación. Apple CarPlay y Android Auto están instalados en todos los modelos, mostrando las aplicaciones permitidas en la pantalla principal y permitiendo el acceso al asistente de voz de tu teléfono desde el volante. La aplicación del teléfono de Land Rover Remote informará sobre la ubicación del vehículo, exportará los registros de viaje, incluso encenderá el motor a distancia para descongelar y calentar la cabina en invierno o refrigerar la cabina en verano antes de entrar. Las cámaras Surround 3D de serie presentan una vista aérea del vehículo para facilitar la navegación por los obstáculos, mientras que las vistas exteriores simuladas alrededor del vehículo son como tener un ayudante fuera del vehículo. El modo Off-Road permite colocar las ruedas con cuidado en el terreno. Clear Side Ground View ofrece una vista a través del capo del terreno por el que circulas, lo que resulta reconfortante en una pendiente pronunciada cuando lo único que se ve a través del parabrisas es el cielo. Los asientos de la segunda fila ofrecen un gran espacio para las piernas y para la altura de la cabeza, mejorando el confort y el apoyo con un acolchado más grueso y rediseñado. Hay controles de ventilación independientes para los pasajeros de la segunda fila y los puertos USB de la consola central aseguran que los teléfonos y tabletas se mantengan cargados durante todo el viaje. Esta segunda fila se pliega y se desliza para dar acceso a los dos asientos de la tercera fila, que son asientos de tamaño completo, con ventilación y puertos USB y los tradicionales asientos en estadio de Land Rover que permiten sentarse un poco más alto que la fila de delante para mejorar la visibilidad. Una barra debajo de los asientos de la segunda fila permite que el espacio para las piernas se reparta entre los pasajeros de la segunda y tercera fila. Cuando no es necesario, los dos asientos traseros se pliegan en el suelo para dar una superficie de carga nivelada y un espacio de carga líder en su clase con más de 1.100 litros. Cuando se necesita más, la segunda fila se pliega eléctricamente hasta el mismo nivel ofreciendo casi 2.400 litros. Hay una razón por la que el Discovery ha encontrado tanto uso como vehículo comercial. Estas cifras son más grandes que muchas furgonetas. En los acabados HSE, los asientos de la tercera fila pueden ser subidos y bajados electrónicamente, controlados ya sea desde la pantalla táctil o desde los interruptores del maletero. Los demás interruptores del maletero suben o bajan la suspensión trasera para facilitar la carga del maletero o la conexión de un remolque y controlan la bola de remolque desplegable opcional. Los sistemas electrónicos se encuentran conectados directamente a la bola del remolque y al peso de carga al mismo tiempo que se muestra en la pantalla del habitáculo para asegurar que la carga esté correctamente equilibrada. La bola de remolque se muestra en la cámara de marcha atrás para ayudar al conductor a guiar el Discovery al punto de conexión del remolque. La asistencia avanzada para remolque opcional permite que el selector giratorio Terrain Response guíe directamente al remolque al dar marcha atrás. Con este sistema, cualquiera puede dar marcha atrás a un remolque con confianza y con éxito. El portón trasero es eléctrico de serie. El portón trasero con función manos libres opcional permite que se active con el movimiento de un pie debajo del paragolpes trasero. El portón interior eléctrico retiene los objetos sueltos al abrir el maletero y sirve también como un práctico asiento con capacidad para 300 kilos. Anticipándose a los variados estilos de vida de nuestros clientes, el Discovery se puede comprar con la Activity Key. Un reloj digital resistente al agua que puede bloquear, desbloquear e incluso arrancar el vehículo para las ocasiones en las que los mandos a distancia convencionales serían un inconveniente. ¿Dónde se pone la llave en un traje de buceo? En carretera, el conductor tiene una visión dominante y una conducción segura y sensible. La suspensión neumática adaptativa permite endurecer instantáneamente la amortiguación de la conducción para controlar el balanceo de la carrocería en las curvas. El Discovery comparte una plataforma de aluminio con el Range Rover y la verdad es que ofrece el 90% del refinamiento y el confort que se obtiene en el Range Rover. Los propietarios de Range Rover le dirán que ese 10% final es muy importante, pero muchos clientes me han dicho que eligieron el Discovery porque representaba una opción sensata y práctica. La caja de cambios automática de 8 velocidades es de serie. Combinado con el motor de gasolina de 2 litros, proporciona 300 caballos, mientras que el motor de gasolina de 6 cilindros de 3 litros rinde 360 caballos y su sobrealimentación eléctrica proporciona una potencia inmediata y un par motor sostenido en una amplia gama de revoluciones. El nuevo motor de 6 cilindros en línea de 3 litros ofrece 249 caballos o 300 caballos con un par motor de 650 Nm. La tecnología Mild Hybrid utilizada en todas las variantes de motores, excepto en el P300 de gasolina, mejora la eficiencia y proporciona un par adicional. Bien especificados en todos los niveles, todos los vehículos desde el acabado S tienen un parabrisas delantero térmico, llantas de aleación de 20 pulgadas, interior de piel con asientos delanteros calefactados y ajustables eléctricamente, navegación PV Pro, cámara surround y sensores de vadeo, control de crucero y freno de emergencia automático. Los acabados SE utilizan llantas de 21 pulgadas, columna de dirección ajustable eléctricamente, techos panorámicos delanteros y traseros, un sistema de sonido Meridian de 400 vatios y el asistente de ángulo muerto que te alerta del tráfico cercano en los carriles adyacentes y te avisa si otro vehículo está a punto de adelantar. El HSE añade luces, matrix LED, ruedas de 22 pulgadas, asientos calefactados en la segunda fila, asientos eléctricos en la tercera fila, un sistema de sonido Meridian de 700 vatios con 15 altavoces y un control de crucero adaptativo que se ajusta automáticamente a la velocidad del coche que va adelante y mantiene una distancia de seguridad hasta llegar a una parada para una conducción relajada. Gracias por dedicar un poco de tiempo a conocer más sobre el Discovery. Puedes encontrar más información en la página web de Land Rover o en el canal de YouTube.